Saludos amigos de YouTube, en el día de hoy les vengo a mostrar cómo instalar el SVP. El SVP es un programa que nos permite ver vídeos en una velocidad de 60 FPS por segundo, lo cual genera fluidez en el vídeo y nos permite tener una mejor experiencia en el vídeo. Nota número 1. Antes de continuar con el vídeo, hay que tener en cuenta que se necesita una buena PC, porque el programa utiliza una gran cantidad de recursos, aunque también depende de la resolución del vídeo en que se use el programa. Nota número 2. Para no generar problemas de compatibilidad, hay que desinstalar el K-Lite Code Pack, para tener una instalación y funcionamiento correcto del programa. Bien, lo primero que tenemos que hacer, es escribir en nuestro buscador SVP, y damos clic a el primer resultado. Luego nos dirigimos a sección de descargas, dando clic en download. Luego elegimos la opción gratuita del programa, y lo descargamos. Ahora después de descargado lo abrimos y empezamos la instalación. Damos clic en este botón, aquí es un poco importante, tenemos que elegir la opción de 32 bits, aunque tengan un sistema de 64, ya que la versión de 64 es un poco inestable. Desactivamos la descarga del MPC, solo dejamos estas tres opciones seleccionadas y seguimos. Aceptamos la licencia y proseguimos a descargar e instalar el programa. Tardará un poco, solo tenemos que esperar. Listo, ahora terminamos la instalación y desmarcamos la opción de abrir el programa. Bien, ahora descargaremos el MPC. Escribimos MPC en Google, elegimos la primera opción. Nos vamos a la sección descarga, y elegimos también la versión de 32 bits. La descargamos para luego instalar. Abrimos y empezamos la instalación. Solo sigan mis pasos. Bien, luego de finalizar, abrimos por primera vez el SVP. Al abrir nos saldrá esto. Lo podemos saltar o lo iniciamos para que el programa calcule una configuración óptima del equipo. Bien, luego nos toca irnos a la barra de tareas, y abrir la interfaz del programa. Aquí tendremos que configurar como queremos que se vea nuestro video. Las dos opciones de optimizado es para elegir entre película o anime. La opción de disimular artefactos es para dar más suavidad al video. Y la barra de mejor rendimiento y calidad, es para configurar lo más importante en tal cual video. Ya sea que nuestra PC sea un poco lenta, y el video se vea lento, entonces bajamos a rendimiento. Y de lo contrario nuestra PC es rápida, subimos a calidad. Ahora lo pruebo pero sé que no se verá bien por el campesía. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos eso fue todo, gracias por ver el video. Espero y les haya funcionado. Adiós.